Sin antes pasar por el mapa del clima de la provincia de San Juan y unas imágenes que no vas a poder creer de la hermosa San Juan. En Chinguillo, al norte de la provincia, 21 grados de máxima al cielo con sol, nada más. No hay nubes, está despejadísimo. En Usno, 27 grados de máxima al cielo también con algunas nubes. En Angualasto, 25 grados de temperatura máxima. En San José de Hachal, 24 grados de temperatura máxima pronosticada. Pasamos por Calingasta, 27 grados de temperatura al cielo con algunas nubes. En Astica, 26 grados de máxima. En Cerro Mercedario, este clima que le encanta a mi prima Gaby en Chajarí, que nos está mirando, nos mira siempre. Mucha gente de Chajarí, por suerte, nos mira. Mira, 22 grados de temperatura máxima, pero la temperatura máxima no es de 22 grados, como te acabo de decir recién, sino de 22 grados, sí, bajo cero. La sensación térmica debe ser impresionante. No sé, quede cara, como 40 grados bajo cero de sensación térmica, ¿no? Por supuesto que va a nevar allí en Cerro Mercedario. Nos vamos a La Rinconada, otro fantástico lugar de la provincia de San Juan. Son 26 grados de temperatura máxima. Y ahora lo que te voy a mostrar es algo increíble. El Paso de los Patos, en la provincia de San Juan. Mirá, porque aquí se recrea, por ejemplo, parte del cruce de los Andes. Estas imágenes, que son fantásticas, nos van a acompañar un ratito, un minutito, un minutito y medio, para que veas las maravillas que tenemos en la República Argentina. Vamos a ir al corte y después seguimos con más Países en Vivo. Mirá. El Paso de los Patos